Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¿El gran secreto detrás del último anuncio del presidente de Estados Unidos, de qué se trata? Días pasados, el presidente de los Estados Unidos hizo un anuncio sorprendente que dejó a muchos ciudadanos confundidos y ansiosos por saber más. En un discurso en vivo, el presidente reveló que su administración ha estado trabajando en un proyecto secreto que cambiará el curso de la historia. Pero, ¿qué es este gran secreto detrás del último anuncio del presidente de Estados Unidos, y de qué se trata? Después del discurso del presidente, los medios de comunicación de todo el país comenzaron a especular sobre lo que podría ser este proyecto secreto. Algunos medios sugirieron que podría estar relacionado con la investigación de nuevas tecnologías, mientras que otros pensaron que podría estar vinculado a la política exterior del país. Pero lo que nadie sabía es que el proyecto secreto tenía un alcance mucho más grande de lo que cualquier persona había imaginado. Los rumores de los medios de comunicación finalmente llegaron a los oídos de nuestro equipo de periodistas en investigación y desarrollo. Nos dimos cuenta de que era nuestro deber informar al público sobre este gran secreto que estaba detrás del último anuncio del presidente de Estados Unidos. Así que comenzamos a hacer algunas investigaciones profundas y descubrimos la verdad. Resultó que el proyecto secreto se llamaba Proyecto Omega y se centraba en la investigación y desarrollo de tecnología avanzada que cambiaría el curso de la historia. Hablamos con fuentes cercanas al proyecto, quienes nos confirmaron que Proyecto Omega es un programa masivo que involucra a algunos de los científicos y tecnólogos más destacados del país. Lo que más nos sorprendió fue que el proyecto incluye la construcción de un dispositivo de transporte cuántico que permitirá a los humanos viajar instantáneamente de un lugar a otro en el mundo. Esta tecnología futurista ha sido objeto de debate en la comunidad científica durante décadas, pero hasta ahora, nadie había sido capaz de desarrollarla con éxito. Además del dispositivo de transporte cuántico, Proyecto Omega también incluye la investigación de la inteligencia artificial avanzada, la tecnología de energía limpia y la exploración espacial. En resumen, el proyecto tiene como objetivo llevar a la humanidad a un nuevo nivel de avance tecnológico. Cuando hablamos con un miembro del equipo de Proyecto Omega, nos explicó que esta tecnología podría revolucionar el transporte de personas y bienes en todo el mundo. La tecnología del dispositivo de transporte cuántico podría ser utilizada por gobiernos y empresas de todo el mundo para transportar personas y bienes de manera eficiente y económica. Esto tendría un impacto masivo en el medio ambiente y también podría tener un impacto positivo en la economía mundial. Pero, ¿por qué el presidente decidió hacer público este proyecto secreto ahora? Según fuentes cercanas al proyecto, la administración del presidente decidió hacer público Proyecto Omega para aumentar la transparencia y la confianza en el gobierno de los Estados Unidos. También se espera que la divulgación del proyecto aumente el apoyo a la ciencia y la tecnología en el país. Algunos ciudadanos han expresado su preocupación por la seguridad de la tecnología de Proyecto Omega. Sin embargo, el equipo detrás del proyecto asegura que se han tomado medidas exhaustivas para garantizar que la tecnología sea segura y no sea utilizada para fines destructivos. De acuerdo con el Dr. Williams, este descubrimiento tiene el potencial de revolucionar la forma en que entendemos la biología humana. Durante mucho tiempo se ha sabido que los telómeros juegan un papel clave en el envejecimiento y la salud celular, pero la comprensión de cómo funcionan exactamente ha sido un misterio, dijo. Nuestro estudio proporciona una pieza crítica del rompecabezas, y creemos que este conocimiento podría eventualmente conducir a nuevas terapias para enfermedades relacionadas con el envejecimiento y la disfunción celular. Si bien la investigación del Dr. Williams es emocionante, algunos expertos en ética están preocupados por las posibles implicaciones de la revelación del presidente. La divulgación de información clasificada sobre investigaciones médicas puede ser peligrosa, dijo el Dr. John Smith, un experto en bioética. Es importante equilibrar el deseo de compartir conocimientos importantes con la necesidad de proteger la seguridad nacional y la privacidad de los ciudadanos. En cuanto al presidente, la Casa Blanca no ha comentado sobre su decisión de revelar esta información, pero algunos especulan que podría ser una forma de desviar la atención de otros temas controvertidos en su administración. Mientras tanto, la comunidad científica está ansiosa por aprender más sobre los hallazgos del Dr. Williams y cómo podría afectar la comprensión de la biología humana. Este es un descubrimiento emocionante que puede tener implicaciones importantes para la salud y el bienestar humanos, dijo el Dr. Jen Lee, presidente de la Sociedad de Biología Molecular. Esperamos ver más investigaciones en esta área en el futuro cercano. A medida que se desarrolla esta historia, es probable que haya más preguntas y debates sobre el equilibrio entre la divulgación de información científica y la seguridad nacional. Pero una cosa es segura, el anuncio del presidente ha puesto en el ojo público una de las investigaciones médicas más emocionantes de nuestro tiempo, y la conversación sobre el descubrimiento del Dr. Williams está lejos de terminar. Pero dime, ¿tú qué opinas? En esta otra noticia, que había estado oculta por mucho tiempo y que ahora ha generado preocupación en la región del Mar de China Meridional. Según informes recientes, China ha estado colocando nuevas bases militares en las Islas Paracel, lo que les permite tener misiles tierra-aire disponibles de forma permanente en los archipiélagos en disputa en la región. Estas nuevas instalaciones de defensa aérea muestran una capacidad de lanzamiento de misiles que podrían afectar a Vietnam, Filipinas y, principalmente, Taiwán. Las imágenes satelitales acreditadas a Maxer Technologies, una empresa de tecnología espacial, muestran cuatro edificios con techos retráctiles, características de las bases de misiles tierra-aire. Y se ve que uno de los edificios tiene el techo parcialmente abierto, lo que parece mostrar lanzadores de tierra-misiles aire en el interior. Las Islas Paracel, o Islas Sisa en chino, son reclamadas tanto por el gobierno chino, vietnamita y taiwanés, pero están ocupadas militarmente por Beijing desde 1974, después de una breve pero sangrienta batalla naval hacia el final de la Guerra de Vietnam. Las nuevas instalaciones militares en las Islas Paracel han generado preocupación entre los países vecinos y han sido criticadas por expertos en relaciones internacionales. Estas bases pueden albergar baterías de misiles de largo alcance que expandirían el alcance de China en áreas, en disputa, lo que podría generar tensiones y conflictos en la región. Es importante recordar que el Mar de China Meridional es una región muy disputada, y que varias naciones han reclamado la soberanía sobre ciertas partes del mar. China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia y Brunei han estado involucrados en disputas territoriales en la región, lo que ha generado tensiones en la región en los últimos años. Amigos, el Mar de China Meridional es un área de gran importancia estratégica y económica, ya que es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y contiene importantes recursos naturales como petróleo y gas. Sin embargo, esta zona también es objeto de disputas territoriales entre varios países de la región, incluidos China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia y Brunei. La colocación de nuevas bases militares y misiles por parte de China en las Islas Paracel, que están ocupadas militarmente por Beijing, pero también son reclamadas por Vietnam y Taiwán, ha generado tensiones en la región. En particular, Taiwán, que es considerado por China como una provincia rebelde, ha expresado su preocupación por la presencia de misiles en la zona, lo que podría aumentar la amenaza para su seguridad. El gobierno de China ha defendido su presencia militar en la zona como una cuestión de defensa nacional y ha rechazado las críticas de otros países. Sin embargo, la colocación de misiles y bases militares en áreas en disputa ha sido objeto de preocupación y críticas por parte de la comunidad internacional, que tiene un aumento de las tensiones y la posibilidad de un conflicto militar en la región a gran escala y se espera que se desarrollen nuevas tensiones y desafíos en el futuro cercano. Patriotas, la comunidad internacional debe estar atenta y trabajar juntos para encontrar una solución pacífica a esta situación y mantener la estabilidad en la región. Continuaremos monitoreando esta situación y les mantendremos informados de cualquier novedad en este tema. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.